Bueno, decepcionante porque no he conseguido mi objetivo de quedar entre los 15 primeros, pero bueno, me voy con la cabeza alta. He luchado hasta el final, hoy he acabado luchando hasta el final con IGA al 18 y con buen sabor de boca. Y bueno, en general he quedado, no sé cómo voy a quedar, 16, 17, pero bueno, suficiente vamos. Pero balance general, pues nada, decepción, lo que te digo, por no quedar entre los 15 primeros, pero lo he intentado hasta el final, todas las semanas del año y no me arrepiento de nada. Parece que estoy como viviendo un déjà vu continuo, me veo muy cerca siempre de despegar y luego no lo consigo, pero esto es así, oye, esto hay que mantener la paciencia, todavía me queda la escuela la semana que viene y estoy jugando bien, ahora tengo un par de días para descansar y la cabeza y nada, y queda la esperanza de la escuela, que por qué no, ya lo he hecho una vez y voy a la escuela con todas las ganas del mundo.